Dos sujetos fueron detenidos en diferentes circunstancias por transgredir ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Se trata de Warren Apagueño Tuanama, de 28, y Brian Arriet Quiroz Arias, de 22 años de edad, respectivamente. Fueron intervenidos dos sujetos, el primero de nombre Warren Apagueño Tuanama, de 28 años, el cual había agredido a su conviviente con golpes de puño y patadas. Ha sido detenido por transgredir la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Y también fue detenido en otras circunstancias similares la persona de Arei Quiroz Arias, Brian, también el mismo que había agredido a su conviviente en su domicilio y luego fue capturado en su centro de trabajo a la altura de la avenida Fernando Belagón de Terno. Los dos casos fueron derivados a la comisaría de la familia que se ubica en la urbanización 9 de abril en Tarapoto. Sí, ambos detenidos son puestos a disposición de la comisaría de la familia para que realicen allá las diligencias correspondientes. Esto implica, estas dos denuncias quizás o intervenciones del día de hoy, esto implica que ahora la mujer ya no está con el temor, como era en tiempos pasados, de que tenía miedo de denunciar a su pareja. Entonces ahora se ve una ley que realmente está protegiendo tanto a mujeres, ancianos y niños y la policía está haciendo respetar estas medidas, así como el procedimiento policial para su intervención y detención. Personal policial de la comisaría de Tarapoto también detuvo a un sujeto que con machete en mano intentó agredir a otra persona. Este hecho sucedió en el barrio Huayco. A altura del mercado del Huayco había una persona el cual responde al nombre de Fran Ricardo Córdoba Ojanama. ¿Qué había sucedido con esta persona? Esta persona va a donde un sujeto que está viviendo adentro también del interior de un domicilio, pidiéndole una deuda que él tiene, que le pague la deuda del alquiler, cuando el sujeto le dice, pero el alquiler no es con usted, sino con el propietario, que viene a ser su señor padre. Es en esta circunstancia que el señor fuera de sí, saca con un machete y lo empieza a perseguir, lo empieza a perseguir, a quererle golpear y prácticamente atentar contra su vida. Es en ese hecho que los ciudadanos que están alrededor llaman a la policía y teníamos un personal de patrullaje a pie en esa zona. Se ha acercado el policía muy cuidadosamente, también combinándole primero a que le ponga su actitud. Bueno, ante esa situación donde trata el personal policial, primeramente en un tema hablado para tratar de aminorar la defensa que tiene este señor, es el hecho de que mediante aplicación del uso de la fuerza en forma gradual, reduce a este sujeto, le quita el machete y bueno, lo detiene y lo engrilleta para poderlo trasladar a la comisaría. El personal policial de la comisaría de Tarapoto está alerta de las llamadas de emergencia con la finalidad de actuar lo más pronto posible y prevenir hechos delictivos bajo diversas modalidades.